¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a hablar del mercado y de lo que ha sucedido en las últimas horas, donde hay varias noticias para ver y analizar un poco. Luego de eso vamos a pasar a las gráficas para ver Bitcoin. Viendo rápidamente el mercado vemos que está de forma mixta, lateral, moviéndose un 1 o un 2%. Donde curiosamente Tether ha superado a Ripple, ahora se encuentra en el tercer lugar. Vemos acá Bitcoin que se mantiene cerca de los 8.900. Mientras a la par PTC vemos el mercado más positivo, donde varias monedas suben un 1 o un 2 o un 3%. Así que ese sería el panorama general, donde la dominancia está en un 65.5%. Antes de empezar les quiero compartir lo que es mi grupo privado de trading, que esta semana va a ser gratis. Así que para aquellos que quieran entrar, abajo en la descripción les dejo el link. Si, es acá mi grupo de Discord. Bien, vamos a empezar. Vemos esta noticia. Y es que Bitcoin está por debajo de los 9.000 dólares. 5 cosas a saber para el precio de Bitcoin actual. Y vamos a ver esos puntos. El primero es que la presión de los precios debe de ser en los flujos de salida de combustibles de los mineros. Parece que varios mineros están empezando a vender cierta parte de sus Bitcoin minados. Lo cual está provocando pues esta presión a la baja, ¿no? O esta caída. Nos dice que hay un nuevo gap en los futuros por encima de los 9.000 dólares. En lo que es la CME. Sí, entonces vemos este gap que se ha formado que según la teoría dice que pues todo se llena. Así que puede ser que el precio tenga que subir hasta los 9.200 para llenar este gap. Dice que los ajustes de dificultad podrían imitar el 2018. Esto con respecto a la minería, ¿no? El tema de la dificultad, el hash que viene bajando, que eso es algo negativo. Y que el precio tendría que subir para equilibrar el hash y demás cuestiones, ¿no? Pero bueno, un tema más para lo que son los mineros. Pero sí importante el hash que se mantenga en este punto para mantener segura la red. Vemos que las acciones suben a la sombra de los grandes cortos. Parece que hay como unas ciertas señales bajistas en el mercado tradicional. Y según por la correlación que tienen, según varios datos, también podría afectar a Bitcoin. Y por último el miedo y la avaricia, donde hemos llegado a un punto medio, ¿no? Donde los 10.000 estábamos en avaricia. Y ahorita con la corrección o con la caída, pues volvemos a estar en este punto intermedio. Vemos que Grayscale acumula el 34% de los nuevos Bitcoin. Mientras que las inversiones semanales suman 30 millones de dólares. Un tema que de hecho lo comenté el día sábado en el segundo video. Que parece que cierta parte del capital institucional está empezando a acumular Bitcoin. Vemos que el CEO de aplicación de inversión en Bitcoin califica el activo de ser una revolución monetaria. Y no tecnológica, como muchos piensan. Que todavía pues no es una opción de inversión a la vista del público. Pero parece que poco a poco está llegando. Muy parecido como lo que sucedió en 2017. Bueno, por lo menos él cree que es así. Y que efectivamente es una revolución monetaria. Que tardaría un poco en llegar. Aunque mucho más rápido que otras revoluciones. Que solo esta tardaría décadas. Aunque ya ha pasado una. Ya estaríamos entrando en la segunda que debería ser mayor adopción. Además Bitcoin se consolida a pesar de la inestabilidad. El tema de la pandemia. El tema de la crisis en los mercados. El tema de la inflación. La Fed que imprime, imprime. Bueno, todo eso Bitcoin se ha logrado mantener muy muy bien. Y nos dice también que Bitcoin está ganando popularidad recientemente en el público general. Incluso en multimillonarios. Como Paul Tudor que se ha empezado pues a adentrar acá. Vemos que el bajista de Codeplay se adentra en el mundo de las aplicaciones de Bitcoin. Así que es algo curioso pero positivo. De que este señor que es el bajista de este grupo bastante conocido, Codeplay. Está financiando una aplicación para el intercambio de Bitcoin. La cual se llama Sumo. Vemos que África está experimentando un renacimiento cripto. Que empieza a llegar a una buena adopción. Y un crecimiento que se ve un poco parecido a lo que tuvo aquí en Latinoamérica en su momento. Vemos esta noticia donde un minero temprano o uno de los primeros mineros de Bitcoin. Llama a CryRai un fraude a través de sus propias direcciones. Así que ya lo empiezan a confirmar por este lado. Porque CryRai había puesto varias direcciones. Muchas. Donde supuestamente eran suyas. Que había minado en aquel 2009. Para demostrar que era Satoshi. Pero ahora salen muchas de esas wallets. Como unas 145. Que empezaron a firmar un mensaje diciendo que él era un fraude. Que esas wallets que había dicho que eran suyas. No lo son. Entonces bueno. Más para el tema del Fakitoshi. Que por eso lo llaman así. Por todo lo que ha pasado alrededor. Vemos que Vitalik Buterin dice que las stablecoins podrían transferir valor a través de las blockchains. Si el cofundador de Ethereum pues así lo va bien. Vemos también que Vitalik Buterin explica como Ethereum puede mejorar una base de datos como Google. Básicamente mejorando el tema de lo que es la seguridad con la descentralización. Faltaría mejorar el aspecto de la velocidad. Pero que igualmente Ethereum sería muy muy bueno incluso para Google. El nuevo proyecto de criptomonedas que planea pagarle a sus usuarios por ver esta parte. Si. Por ver este tema. Según la plataforma que se llama así. Bueno un medio italiano de noticias de la industria cripto planea recompensar a sus usuarios con tokens por ver este tema. En su plataforma así que curioso ¿no? Ya también se va adentrando en esta parte lo que es el mundo cripto. Vemos que Telegram pone el último clavo en el ataúd de Tom. Terminando así la distribución de Graham. Parece que ya fue lo último. Telegram ha retirado la apelación contra el orden del Tribunal Federal de los Estados Unidos. Que prohibía la distribución de Graham. Poniéndole ya fin al proyecto. Será entonces que ya se acabó Telegram. O lo que era su token que iban a sacar, la blockchain y todo eso. De momento parece que sí. Entonces ¿Tom va a sobrevivir? Bueno esa es la pregunta del millón en este momento. No se sabe ¿no? Pero habrá que ver. De momento Telegram se retira definitivamente. De querer sacar su token, su blockchain y todo lo que tenía pensado hace varios meses. Por toda la pelea que tuvo con la SEC. Parece que al final se rindieron. Vemos que aún no ha habido un ataque a gran escala sobre Bitcoin Cash. Para sorpresa de algunos analistas. A pesar de que ha tenido una fuerte caída en el hash. Y la red pues estaría vulnerable a este tema. Lo curioso es que no ha tenido ese ataque del 51% o esa parte en Bitcoin Cash. Así que algunos los tienen sorprendidos. Vemos que Justin Sun recurre a las autoridades para recuperar sus fondos robados. Esto ya es un tema pues bastante largo. Que viene desde hace semanas también. El tema de Steam y el Harford. Y que recientemente hicieron otro Harford. Para congelar cierta cantidad de monedas Steam. Pero según parece que llegó a una cuenta desconocida. Y recupera una gran cantidad de esos de Steam. Y entonces bueno. Es un poco complejo la situación. Pero Justin Sun empieza ya a recurrir a las autoridades. Cuando se supone que es un proyecto descentralizado. Bueno aquí empieza a adentrarse en esta parte. Y justamente en todo este tema. El CZ. El CEO de Binance. Cree que los usuarios de Steam deben lanzar otra bifurcación. Porque él como que no estaba de acuerdo con el nuevo Harford que habían hecho. Para congelar esos 6 millones que se había robado la cuenta desconocida. Y que entonces el nuevo Harford ponía unas cuentas en cero. Bueno la verdad es que es un tema para un video completo. Porque es muy complejo. Ya hacia donde se está yendo. El caso es que CZ cree que la comunidad debería hacer otra bifurcación si lo ve necesario. Vemos que Bilira. Una stablecoin de Turquía. Que se incorpora al cryptochain BTSE. Vemos por aquí que el congreso de China propone el fondo para el desarrollo de blockchain. Así que algo curioso. Vemos que Tyler Winklevold dice que la carrera de las stablecoins comenzará cuando Wall Street entre en el sector DeFi. Vemos que Coinbase ofrece custodia para el token de intercambio FTX. Curiosamente bueno ha seleccionado por el exchange de estos tokens que son respaldados por Binance. FTX que lo buscan para almacenar y asegurar su token de intercambio FTT. Vemos que Jesús Martínez dice que el sector maderero en España usará blockchain en su cadena de suministros. El exchange centralizado de futuros de criptomonedas integra los oráculos de los precios de Chainlink. Así que noticia positiva para ese proyecto. Lo que es el exchange Digitex Futures. Vemos aquí que investigadores afirman que el 99.9% de las transacciones de Zcash son rastreables. Cuando se supone que es muy anónima entonces bueno no tendría mucho sentido Zcash ¿no? Si se puede rastrear con tanta probabilidad. Vemos que blockchain desempeñará un papel crucial en las redes sociales basadas en realidad virtual. Así que también un tema importante. Y por último vemos que las bases de datos robadas de Trezor, Ledger y Kikei son una estafa dice Satoshi Labs. Así que supuestamente un hacker pues bueno lo hackeó, lo robó. Pero Satoshi Labs dice que eso es mentira, que es un engaño. Así que bien, eso fueron las noticias. Vamos a pasar a las gráficas. Vamos a ver acá la de Bitcoin donde estoy en velas de 4 horas. Vemos que aquí bueno estaba teniendo esta subida cerca de los 9300. Y luego cayó hasta los 8630 aproximadamente. Punto que se logró mantener muy bien. Y de hecho ha tenido esta subida hasta los 8970. Donde aquí se mantiene de momento positivo por arriba de las 200 que trata de mantener la tendencia. ¿No? Y en un área de soporte importante como los 8800. Pero estamos negativos por debajo del azul que va actuando como resistencia. Y de hecho va llegando los 8180. En la parte de abajo estamos positivos porque de hecho empieza a perder fuerza en la direccionalidad bajista. De hecho aquí empieza a formar una divergencia. Una divergencia alcista. Así que en cierto punto también sería positivo. Y además teniendo en cuenta el gap. Así que bien, vamos a verlo aquí en velas de un día. Donde Bitcoin pues justamente va llegando a la media azul. Que es la que de momento mantiene el rally alcista. ¿Sí? De hecho vemos que llegó aquí hasta este punto. Así que de momento sigue positivo con cruce dorado. Y por arriba de las 2. Todavía manteniendo el rally en un día. Y en la parte de abajo de momento se encuentra negativo. Porque tiene la direccionalidad bajista. Vamos a ver aquí los long. Que de hecho pues han empezado a subir un poco. Y los shorts. Bueno, han caído. ¿Sí? Aunque siguen aquí en esta misma zona. Vamos a ver aquí la gráfica en Binance. Recuerden que abajo en la descripción está el link. Y algunos tutoriales. De momento sigue negativo. Por debajo de las 2 en 4 horas. Que, bueno, la rosada que viene actuando como resistencia. Es el primer punto a superar. Y está llegando a los 9.070. Y vamos a verlo en velas de un día. Donde, bueno, ahora sí se ha perdido la media rosada. Ahora se encuentra por debajo. Pero positivo por arriba de la media roja. Que está llegando a los 7.900. Así que bien. Yo creo que lo voy a dejar hasta acá. Espero les haya gustado. Si es así no olviden comentar, compartir, darle manita arriba. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.